Hoy vamos a hablar justamente del amor del Padre, tenemos un Padre amoroso y yo te quiero preguntar ¿Qué recuerdos tienes de tu papá? ¿Cuántos de aquí tienen buenos recuerdos de su papá? A ver, yo sé que hay gente que a lo mejor tiene un mal recuerdo de su papá o no lo tiene ¿Alguien aquí tiene mal recuerdo o no tuvo un recuerdo de su papá? Levanta la mano, si lo hay, ahora eso yo sé que muchas veces cuando escuchamos que Dios nuestro Padre Puede generar un conflicto porque no alcanzamos a dimensionarlo porque tal vez no lo vivimos Ahora ¿Cuántos de nosotros aquí somos papás? Porque ahora estamos nosotros del otro lado ¿verdad? Ahora a nosotros nos toca ejercer la paternidad, así que vamos a orar para que Dios nos hable ¿Qué les parece? Señor yo te doy gracias por este tiempo, por tu palabra Pero sobre todo porque tú eres nuestro Padre, porque tú decidiste adoptarnos como tus hijos Aun cuando nosotros andábamos lejos en pecado, en ignorancia de ti, en rebeldía Tal vez pensábamos que no éramos religiosos, que no queríamos nada contigo, que no queríamos saber nada de Dios Tal vez estamos metidos en nuestro mundo intelectual, material, de dinero, de placeres, de vicios Yo no lo sé, pero seguramente no estábamos bien Y un día tú te fijaste en nosotros y tuviste un plan para hacernos tus hijos Permítenos Dios entender tu palabra y vivirla en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Pregúntale a la persona que tienes a tu lado ¿Y tú eres hijo de Dios? Mira porque todos somos criaturas de Dios Pero yo sé que hay gente que dice ¿Y Dios qué? ¿Te acuerdas la primera vez que llegaste al centro cristiano y alguien te dijo hermano? Y tú dijiste hermano ¿De quién? Y cuando emparentamos ni te conozco Bueno porque ahora es un proceso que nos cuesta trabajo entender Hasta que un día comprendemos que somos hijos de Dios O mejor dicho que nosotros decidimos aceptar la invitación para ser hijos de Dios Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 18 Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 18 Dice Y seré ¿Qué cosa quiere ser Dios para ti? Un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos Ustedes serán mis hijos y mis hijas Lo ha dicho el Señor Todopoderoso ¿Qué cosa quiere que tú seas de Él? ¿Su hijo o su hija? ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? ¡Wow! ¿Y cuántos hijos de Dios? Como que siempre le echan más en jundia a las mujeres ¿verdad? Ahora yo sé que muchas veces el concepto de paternidad nos cuesta trabajo entenderlo Porque sobre todo si hubo una mala relación con el papá O hubo una nula relación con el papá Y de repente cuando Dios nos dice soy tu padre, quiero ser tu padre Como que no encontramos el sentido y pensamos ¿Y para qué sirve el papá? Pero yo quiero que tú pienses como cuando alguien es adoptado Su vida es transformada completamente Es lindo por ejemplo ver en casa asistencia cuando entregamos un chiquito Un niño o una niña y al paso de los años Esa persona que fue adoptada regresa y te platica cómo fue su historia Mira, cuando un niño no se logra dar en adopción Regularmente a los 18 años de edad En cualquier institución los corren y les dicen Y comenzando por el DIF hasta las instituciones privadas Les dicen pues te vas a ir hasta que llegaste y eres mayor de edad Algunas les dan una cantidad de dinero para que se puedan sostener por un tiempo Pero los niños, imagínate a los 18 años Cuando uno es adolescente, cuando uno está en la crisis de identidad Y se pregunta ¿Y yo quién soy? ¿Y dónde tengo arraigo? ¿Y a quién le pertenezco? ¿Quién me ama? ¿Quién le importo? Y una personita a los 18 años lo corren Entra en una crisis Y no sabe qué va a hacer de su vida Algunas veces en el DIF mismo Sobre todo las chicas le dicen al DIF Pues contrátame para que yo me quede aquí a cuidar A los niños más pequeños Y no me tenga que ir a la calle Pero muchos no corren con esa fortuna Y entonces los sacan a la calle Y obviamente se vuelven víctimas de la delincuencia organizada Del narcotráfico, de la prostitución, etcétera, etcétera Porque no encuentran la manera de sobrevivir Pero qué hermoso cuando Un pequeño, una pequeña es entregada en adopción Y al pasar los años descubres que esa persona Su vida cambió Toda la diferencia fue esa El que ahora tiene papás Hace unos tres años Estábamos en plena pandemia Y dos jovencitas de otro estado de la república Que fueron enviadas en adopción Las dos hermanitas Nos encontraron Buscaron por las redes sociales Y si me están viendo un saludo para ellas Y me escribieron Tío, ¿te acuerdas de nosotras? Uy, una emoción Y cuando me dijo una de ellas Hoy soy ingeniero en sistemas Y estoy sirviendo en la alabanza de mi congregación Y mi hermana está estudiando ciencias de la salud Entonces imagínate Su vida es transformada Y están felices porque tienen papá Porque tienen mamá Porque sus vidas cambiaron Ahora tienen una proyección hacia el futuro Porque están sirviendo a Dios Y están en el camino de la eternidad ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? En cambio Si eso lo comparamos con nuestras vidas Cuando nosotros no conocemos a Dios Pues a lo mejor pensamos que la vida Tiene ciertas características Y la gente cree que es normal vivir mal El que vive en un hogar donde hay alcoholismo Cree que eso es la vida El que vive en un hogar donde hay violencia Cree que así es la vida El que crece en una familia donde hay infidelidad Cree que así es la vida El que crece en una vida donde hay violencia Cree que así es la vida El que crece en medio de rencores Cree que así es la vida Hasta que un día conoce a Jesús Hasta que un día sabe que hay un Dios Que lo quiere adoptar como su hijo Y sabes que Dios echó a andar un plan para adoptarte Dios echó a andar un plan Porque Él quería ver de qué manera Tú te ibas a convertir en su hijo O en su hija Dios lo diseñó Dios lo planteó En Jeremías capítulo 3 versículo 19 Jeremías capítulo 3 versículo 19 Dice aquí Fíjense es Dios el que está hablando Y dice Dios yo me preguntaba ¿Qué se preguntaba Dios? ¿Cómo podría contarlos como hijos míos? Esta es la pregunta clave ¿Cómo le voy a hacer para que ustedes sean mis hijos? Y darles esta tierra deseable La heredad más rica de las naciones Entonces pensé Ustedes me llamarán Como padre mío Y nunca se apartarán de mí ¿Te puedes imaginar el momento En que Dios estaba pensando en ti Y cuando te vio Si te llamas Elsa Federico Manuel Tomás Felipe Isabel Marisela ¿Cómo te llamas? Y Dios te vio y dijo ¿Cómo le haré? Para que seas mi hijo Para que seas mi hija Y Dios diseñó un plan Para que alguien te hablara Para que alguien se acercara a ti Para que alguien te compartiera Diseñó un plan Para que te sucedieran Ciertas circunstancias Y que tú pudieras Llegar a este lugar Y a lo mejor un día Alguien te llevó Te habló Te invitó Haya sido intencional O a lo mejor fue accidentalmente Pero era parte de ese plan de Dios Para que tú pudieras conocerlo Y puso alrededor de ti gente Que pudiera hablarte de Él Dios nos creó Dios nos formó Pero nosotros nos alejamos de Él Vivimos lejos de Él Nos fuimos al pecado A la inmundicia A la iniquidad Así que Dios tuvo que diseñar Un plan Para que tú y yo pudiéramos Convertirnos en sus hijos Un plan que tendría que llevar a cabo Un proceso Y obviamente Jesús Fue parte de ese plan Cuando Él vino a la tierra Se despojó de todo Para morir por nosotros Y derramar su sangre Y darnos el perdón de pecados Pero ahora de manera individual Cada uno de nosotros Fuimos parte de un plan de Dios Porque aunque Cristo Jesús Murió hace más de dos mil años O hace dos mil años En realidad No toda la gente lo conoce Aunque hay hoy en día Más de ocho mil millones De habitantes en el planeta tierra No llegamos ni a mil millones Los que hemos nacido de nuevo Es decir Siete mil millones Por lo menos en el planeta tierra No son hijos de Dios No son creyentes Y tú y yo formábamos Parte de esa estadística Tal vez hace unos años O a lo mejor Hoy sigue siendo parte De la estadística De los que todavía No son hijos de Dios Así que Dios tuvo que hacer Un plan Para atraerte a Él Para que tú pudieras Conocerlo a Él Digamos que ese era El sueño de Dios Su máximo anhelo Ser nuestro Padre Y lo que parecía imposible Dios lo hizo posible Porque Él no nos buscó Para ser Sus esclavos Dios nos buscó Para ser que cosa Sus hijos Sus hijos Dile que tienes a tu lado Dios te buscó Para que seas su hijo Hay parejas Que cuando están En ese proceso De adopción Invierten Meses Años Años En procesos Para buscar Tener un hijo Y a veces Se chocan Con la burocracia Se chocan Con muchas barreras Legales Pero no importa Están dispuestos A hacer lo que sea Porque el sueño De ellos es Ser padres Y están buscando Un hijo Así que Tú y yo Somos hijos De Dios Hoy Porque somos Resultado De su amor Y de su perdón Y Él te buscó Fíjate En el Tiempo bíblico Cuando se habla De la Esclavitud Y Dios Ordena eso Dentro de la ley Pero que pasaba Cuando una persona Buscaba Tener un esclavo Iba y lo seleccionaba Y buscaba Ciertas características Para que ese esclavo Pudiera Venir con él Pero ahora Pensemos Desde el punto de vista Del esclavo El esclavo Vivía en miseria No tenía ni para comer Aunque era libre Sí Pero no tenía Absolutamente nada No tenía ninguna Esperanza de nada Así que Cuando la gente Estaba del otro lado Y era elegido Como esclavo Se sentía Afortunado Porque decía Sí, ahora voy a trabajar Pero voy a tener comida Voy a tener techo Voy a tener un amo Que me va a dar La oportunidad de la vida Y si ese amo Me trata bien Posiblemente Hasta me dé una esposa Y pueda tener hijos Por eso es que Dios en la ley Dice que Cuando una persona Israelita Le daba una esposa A un esclavo Y el esclavo Se quería ir Podía irse Imagínate Cuando era libre Aunque estaba En su tierra O en el mundo Pero tenía una libertad Pero vivía en miseria Y no tenía derecho A nada Y no podía Aspirar a nada Pero cuando era tomado Por un esclavo Por alguien Podía tener La aspiración De tener todo eso Porque su amo Se lo estaba ofreciendo Ahora en ese cuadro Ahora en ese cuadro Dios nos buscó A ti y a mí Pero te tengo Una buena noticia No nos buscó Para comprarnos Como esclavos Nos buscó Para adoptarnos Como hijos Y tú y yo ¿Y tú y yo ¿Qué somos ahora? Hijos de Dios Así que Dios Decidió perdonarnos Y decidió amarnos Y no seas capítulo 1 Versículo 10 O seas 1 10 Fíjate lo que dice aquí Con todo Los hijos de Israel Serán tan numerosos Como la arena del mar Que no es posible Medirla Ni contarla Y ahí Donde se les dijo Ustedes no son mi pueblo Se les dirá Ustedes son ¿Qué cosa? Hijos Del Dios De la vida ¿Hijos de quién? Del Dios De la vida ¿Te acuerdas Cuando tú eras Enemigo de Dios? ¿Cuántos se acuerdan De cuando eran Enemigos de Dios? Cuando decías Yo no quería saber Nada de Dios Pero Dios nos dio La oportunidad De conocerla De convertirnos Para Él ¿Qué es lo que Lo movió a Él? ¿Qué le movió? A lo mejor tú dices ¿Y qué vio en mí? Si yo era rebelde Pecador De mal carácter Engreído Y tenía todos Los atributos Negativos Que puede tener Una persona ¿Qué lo movía a Él? ¿Qué lo movía? Su amor Así que dile A la persona Que tienes a tu lado Dios te ama Y por eso Te hizo su Hijo Así que su amor Eterno Por cada uno Por cada uno De nosotros Hizo que Jesús Decidiera Despojarse De todos Sus atributos Divinos Hacerse hombre Como cualquiera De nosotros Para darnos La oportunidad De la vida Y darnos La oportunidad De ser Sus hijos Tú y yo No somos casualidad Dios decidió Darnos la oportunidad Porque nos ama Así que Él vino A rescatarnos De esa miseria Él sabía Que si nos dejaba En el mundo Íbamos a quedar Miserables Íbamos a terminar En el infierno Que todo Iba a salir mal Pero cuando Dios Decide adoptarnos Como a sus hijos También decide Darnos oportunidades Y decide Darnos derechos Porque no solamente Nos ofrece Un título Como hijos De Dios Sino que además Nos da todos Los derechos Que tenemos Como hijos Cuando Una familia Un papá Y una mamá Adoptan a un niño Le están confiriendo Por la ley Todos los derechos Los derechos Como hijo Y cuando Dios Nos decide Adoptar como hijos Él decide Darnos todos Los derechos En Juan capítulo 1 Versículos 12 y 13 Juan 1, 12 y 13 Dice Más A cuantos Los recibieron A los que creen En su nombre Les dio el derecho De ser El derecho De ser ¿Qué? Hijos de Dios Ahora fíjate Lo que dice aquí Estos no nacen De la sangre Ni por deseos Naturales Ni por voluntad Humana Sino que Nacen ¿De quién? De Dios Nacen De Dios Así que En el proceso De adopción Cuando tú y yo Recibimos a Jesús En nuestro corazón En ese momento El Señor Nos adopta Y Jesús Nos da El derecho De ser Llamados ¿Qué? Hijos de Dios Qué hermoso ¿Cuántos le dan Gracias a Dios Porque ahora Son sus hijos Porque antes No éramos nada Y ahora Somos sus hijos Porque Él Nos tomó Y nos reconoció Y dijo Aquí Aquí está Mi hijo Yo le voy a pedir A Marco Y a Itzel Que puedan venir Aquí por favor Con el pequeño León Marco Itzel Y el pequeño León Fíjense bien Vamos a hacer Vamos a ver Algo que sucedía Entre los romanos Cuando el Señor Te escoge Él te da La oportunidad Y hay un pasaje Muy hermoso En Romanos 8, 29 y 30 Romanos 8, 29 y 30 Romanos 8, 29 y 30 Vamos a dejar Aquí que Que Marco Se siente Tiene el micrófono Itzel Itzel Piénsalo Que va a ser Itzel Eso hacían Los romanos Quiero explicarles Esto que van a hacer Marco Itzel Con león El pequeño Esto hacían Los romanos Cuando se Legalmente Se reconocía A un hijo De hecho De ahí surge La palabra Matrimonio Y de ahí surge La El reconocimiento Del matrimonio El reconocer El fruto De la matriz Entonces Cuando Una mujer Llegaba Con el pequeño Y se lo entregaba Al varón Lo ponía A sus pies Pero que pasaba Cuando el varón Quería reconocer A ese pequeño Como su hijo Adelante Marco Lo colocaba Sobre su rodilla Este es mi hijo Genuino Lo reconozco Como legítimo Y le doy Mi apellido Muy bien Gracias Marco Un aplauso Para Marco Para León Que se portó Muy bien Pequeño León No lo presentó Como el rey León De la película ¿Verdad? Romanos 8 29 y 30 Romanos 8 29 y 30 Dice Pues Dios Dios conoció A los suyos De antemano ¿Qué hizo Marco Cuando tuvo A León Consigo? Lo reconoció ¿Y qué dice? ¿Qué hace Dios Con nosotros? Fíjate Cómo esta figura La obtiene De esa Costumbre En el imperio Romano Dios conoció A los suyos De antemano Y los eligió Los eligió Para que llegaran A ser ¿Cómo? Como su hijo A fin de que su hijo Fuera el hijo mayor De muchos hermanos De esa manera Jesucristo Se constituye En nuestro primogénito Después de haberlos Elegido Dios los llamó Para que se acercaran A él Y una vez Que los llamó Los puso En relación Correcta Con él Y luego de ponerlos En la relación Correcta Con él Les dio ¿Qué cosa nos da? Su gloria Wow Eso nos habla Entonces del profundo Amor de Dios Por cada uno De nosotros Y cómo Siendo un par De desconocidos Nosotros no conocíamos A Dios 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 digamos Que no nos conocía En el sentido De relación Íntima Padre Hijo Porque éramos Unos desconocidos Éramos simplemente Parte de la creación Pero no teníamos Ningún vínculo El plan de Dios Era ¿Cómo le hago Para que tú Puedas ser Mi hijo Diseño Que alguien Te conociera Te hablara Te trajera A la iglesia Te hablara Del evangelio Te pusiera Una biblia En tus manos Yo no sé Cual fue el plan De Dios Con cada uno En lo personal Pero lo hizo No fue casualidad Fue parte De un plan Quien te habló De Cristo No lo hizo Porque no tenía Nada que hacer Y aunque Dijera Esa persona Pero yo Ni te quería Compartir A ti Dios Puso el Querer Y el Hacer Por su Buena voluntad Porque era Parte de Un plan Y en ese Plan Él te escogió Te eligió Te acercó A él Así como Vimos a Marco El Señor Te pone Sobre sus Rodillas Y te Reconoce Como su Hijo O como Su hija Y te Y te Derecho Que tienes Como hijo De Dios Para que Jesucristo Ahora sea Tu primogénito Tu hermano Mayor Porque es el Primogénito De Dios Y nos puso En una relación Correcta Que quiere decir Esto Antes éramos Enemigos Ahora somos Hijos Antes Estábamos en Rebeldía Ahora somos Hijos Porque Dios Quiere que De esa manera Tú y yo Nos acerquemos Y no lo veamos Como un Dios Impersonal Es interesante Pero cuando tú Ves por ejemplo Las culturas Prehispánicas O en cualquier Otra parte Del mundo Tienen miedo Del Dios Del trueno Y el Dios De la lluvia Y el Dios Del fuego Y el Dios De esto Y de aquello En todas Esas culturas El concepto Que tiene el Hombre Es De un Dios Lejano Pero lo que La Biblia Nos enseña Es que cuando Jesucristo Viene a nosotros Él no quiere Que le tengamos Miedo Como un Dios Lejano Él quiere Establecer Una relación Correcta Contigo Y cuál es La relación Correcta Entre tú Y Dios Que Él es Tu Padre Y tú Seas Su Hijo Y como Hijo Te brinda Entonces Todos los Derechos Derechos A ser Bendecido Derechos A ser Sanado Derecho A ser Alimentado Nutrido Me gusta Mucho Por ejemplo Y este Versículo Me vino A la mente No lo Tengo En el En la Pantalla Pero Se acuerdan Ustedes Cuando El Señor Jesús Estaba Dándole Estaba Sanando Enfermos Y llegó Y llegó Una Mujer Sirofenicia Y Esa Mujer Le pidió Que tuviera Misericordia De ella Y que Sanara Su hija Esta mujer No era Creyente Esta mujer No era Hija De Dios Hasta ese Momento Y cuando Ella Le pide Misericordia Escuchen La respuesta Que le dio Jesús Deja Primero Que se Sacien Los hijos Deja Primero Que se Sacien Quienes Los hijos Porque No está Bien Tomar El pan De los Hijos Y Echarlo A los Perrillos Quien Se tiene Que Saciar Primero Quien Tiene Derecho Primero Los Hijos Y Para El Señor Quienes Son los Hijos Así Que Dile Al Que Tienes A tu Lado Tienes Derecho A Saciarte Tienes Derecho A ser Sanado Tienes Derecho A que Dios Te Provea Tienes Derecho A que Dios Te Bendiga Quieres Derecho A que Dios Te Proteja Tienes Derecho A que Dios Te Libere Tienes Derecho Porque Tú Eres Hijo Y Cuando Tú Eres Hijo Dios Te Brinda Todos Los Derechos Porque Dios Nos Ama Y Dios Nos Ve Así Así Que Dios Te Seleccionó No Eres No Eres Casualidad Dios Te Seleccionó Ahora Aquí Tenemos Hoy Una Pareja Daniel Y Ana Karen Ellos Tienen Nueve Años De Conocerse Pero Hace Diez Años Si Te Apareciera De Esos Recuerdos Que A veces El Celular Te Dice Recuerdo De Hace Diez Años No Se Conocían Para Ana Karen No Existía Daniel Y Para Daniel No Existía Ana Karen Pero Un Día Se Encontraron Y Descubrieron Daniel Descubrió La Existencia De Ana Karen Ana Karen Descubrió La Existencia De Daniel Y Se Echaron El Ojo El Uno Al Otro Así Como Dios Te Echó El Ojo A Ti Para Que Sea Su Hijo Su Hija Y Daniel Echó El Ojo A Karen Para Que Sea Su Esposa Y Ana Karen Le Echó El Ojo Daniel Para Que Sea Su Esposo Y Son Dos Personas Que Habiendo Sido Un Día Auténticos Desconocidos Un Día Deciden Unir Unir Vidas Hacer Un Pacto Para Pasar El Resto De Su Existencia Juntos Y De Esa Manera Iniciar Un Matrimonio Hasta Que El Señor Les Conceda Vida Aquí En La Tierra Y Serán Marido Y Mujer Están Aquí Hoy Por Eso Así Que Ellos Son Un Ejemplo Como Dos Personas Sin Conocerse Un Día Se Conocen Y Se Llegan A Enamorar A Tal Grado Que Daniel Decidió Proponerle Matrimonio A Ana Karen Decidió Aceptar Esa Propuesta Dejar A Sus Familias Respectivas Y Decir Unamos Nuestras Vidas Para Poder Ser Uno Solo Bueno Algo En Esa Misma Proporción Sucede Con Dios Y Nosotros Porque Sabes Una Cosa Cuando Tú Y Yo Venimos Ante Su Presencia Dios Decide Danos La Oportunidad De Ser Sus Hijos No Toda La Gente Lo Acepta Por Ejemplo Déjame Platicarte Que En Casa Asistencia Hay Una Costumbre Muy Bonita Que Cuando Una Pareja Va Adoptar Un Niño O Una Niña Se Hace Una Ceremonia Y En Esa Ceremonia La Pareja Le Pregunta A La Niña O Al Niño ¿Quieres Ser Nuestro Hijo? Así Como Daniel Le preguntó A Ana Karen ¿Quieres Ser Mi Esposa? La Pareja Le Pregunta ¿Quieres Ser Nuestro Hijo? El Niño Tiene Que Decir Que Sí O No Sobre Todo Cuando Son Niños Ya Grandecitos Cuando Es Un Bebé San Juan El Bebé No Entiende No Alcanza A Comprender Eso Pero Cuando Es Un Niño De Tres Cuatro Cinco Seis Años Para Ese Niño Estas Dos Personas Son Desconocidos Y Después El Niño También Les Tiene Que Hacer La Misma Pregunta ¿Ustedes Quieren Ser Mis Padres Para Que Haya Esa Reciprocidad Y Entonces El Niño Y Niña También Se Vayan Voluntariamente Con Sus Papás Y Sabes Una Cosa Cuando Dios Te Escogió Él Te Pregunta ¿Quieres Ser Mi Hijo? ¿Quieres Ser Mi Hija? Porque Mucha Gente Puede Decir No Yo No Tengo Interés En Tener Nada Que Ver Con Dios Dios No Te Quiere A La Fuerza No Somos Robots No Somos Máquinas No Somos Inteligencia Artificial Dios Nos Dio Voluntad Porque Él Quiere Que Nuestro Corazón Nosotros Se Lo Entreguemos Voluntariamente Él Quiere Que Nuestro Amor Hacia Él Sea Voluntario No Él No Nos Quiere Forzar Por Eso No Nos Cumpló Como Esclavos Él Nos Da La Oportunidad De Ser Hijos Pero Él Espera La Reciprocidad Y Jesús Fue Enviado Por Amor Del Padre Por Ti Solo Por Ti En Efesios Capítulo 1 Versículo 5 Dios Nos Amó Tanto Que Decidió Enviar A Jesucristo Para Adoptarnos Como Hijos Suyos Pues Así Había Pensado Hacerlo Desde Un Principio Así Que Dios Pensó En Ti Y Envió A Jesús Por Ti Dile Que Tienes A Tu Lado Jesús Vino Por Ti Ahora Lo Hermoso De Jesús Es que Él Decide Dejarlo Todo Para Compartirlo Contigo Dejó Su Gloria Dejó Su Reino Dejó La Eternidad Porque Ahora Quiere Compartir Con Nosotros Su Gloria Su Reino Y Su Eternidad Cuántos Quieren Pasar La Eternidad En El Reino De Dios Contemplando Su Gloria Y En Romanos 8 29 Ahora Fíjate Lo Que Dice Aquí Romanos 8 29 Porque A Los Que Antes Conoció También Los Predestinó Para Que Sean Hechos Conforme A La Imagen De Su Hijo Para Que Él Sea El Primogénito Entre Muchos Hermanos Y Ahora Cuando Entendemos Eso Con Razón Nos Decimos Hermanos Entonces Ya La Palabra Hermanos Ya No Te Cae Tan Gorda ¿Verdad? Como Te Caía Antes De No No A mí Dígame Señor Yo No Tengo Nada Que Entendemos Somos Hermanos Y En Juan Capítulo 12 Perdón Capítulo 14 Juan Capítulo 14 Versículos 12 Al 14 Dice De Cierto De Cierto Les Digo El Que Cree En Mí Hará También Las Obras Que Yo Hago Y Aún Mayores Hará Porque Yo Voy Al Padre Fíjate Bien Los Derechos Que Nos Da Como Hijos Hacer Las Obras Que Y Aún Mayores Y Dice El Versículo 13 Y Todo Lo Que Pidan Al Padre En Mi Nombre Lo Haré Este Es Otro Derecho Que Tendremos Como Hijos Para Que El Padre Sea Glorificado En El Hijo Y Dice El Versículo 14 Si Algo Piden En Mi Nombre Yo Lo Haré Así Que Tú Y Yo Tenemos Derechos Por Ser Hijos De Dios Dile A La Person Que Son Derechos Divinos Derechos Que Dios Nos Da A Nos Así Que Nos Concede Su Gloria Para Ser Como Él Es Y Apocalipsis Capítulo 1 Versículo 5 Y 6 Apocalipsis 1 5 Y 6 Dice Y De Jesucristo El Testigo Fiel Primogénito De Entre Los Muertos Y Soberano De Los Reyes De La Tierra A Ver Hago Una Pausa Aquí En La Lectura Jesucristo Es Rey De Que Reyes Y Señor De Señores Y Si Él Vino A Compartir Con Nosotros Lo Que Él Nos Amó Con Su Sangre Nos Lavó De Nuestros Pecados Y Nos Hizo Que Nos Hizo Reyes Y Sacerdotes Para Dios Su Padre Por Eso A Él Se Ha Dada La Gloria Y El Poder Por Los Siglos De Los Siglos Amén Así Que Jesucristo Vino A Pagar El Precio Para Que Tú Y Yo Pudiéramos Haber Sido Hijos No Esclavos En Lugar De Esclavos Al Hacernos Hijos Nos Hizo Reyes Y Sacerdotes Wow Entonces Ser Unos Desconocidos Inmundos En Pecado Camino Al Infierno Jesucristo Viene Nos Lava Nos Perdona Y Ahora Nos Convierte En Hijos Con Derechos Pero Sobre Todo Por La Eternidad Nos Hará Reyes Y Sacerdotes Tú Te Imaginabas Que Tu Vida Iba A Tener Ese Propósito Yo Creo Que No Porque Esa 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 Que Permite Que Tus Oraciones Sacerdotes Porque A veces Tenemos El Concepto Del Sacerdote Esa Aquel Que Se Acerca A Dios Bueno Tú Y Yo Fuimos Hechos Sacerdotes Para Podernos Acercarnos A Él Y No Necesitamos Intermediarios Ni Hombres Ni Mujeres Ni Vivos Ni Muertos Porque Tú Al Ser Un Hijo Y Un Sacerdote Delante De Dios Tú Tienes El Derecho De Acercarte A Él De Levantar Tus Manos De Ponerte De Rodillas Y Decirle Señor Aquí Estoy Y Cuando Te Acercas En El Nombre De Jesucristo El Primogénito De Dios Todo Lo Que Tú Pidas Será Hecho Y Todas Tus Oraciones Serán Contestadas Todas Tus Oraciones Serán Escuchadas Dios Te Sea La Gloria Por Lo Que Él Hace Por Nosotros Porque Jesucristo Es Nuestro Mediador Y Tanto Te Ama El Señor Que Lo Repite Una Y Otra Vez Para Que Entiendas Por Qué Razón Decidió Adoptarte En Primera De Juan Capítulo 3 Versículo 1 Dice Miren Con Cuanto Amor Hablando De La Inmensidad Del Amor De Dios Con Cuanto Amor Nos Ama Nuestro Padre Que Nos Llama Como Nos Llama Sus Hijos A ver Presúmele Al que Tienes A tu Lado Me Ama Tanto Dios Que Soy Su Hijo Miren Con Cuanto Amor Nos Ama Nuestro Padre Que Nos Llama Sus Hijos Y Eso Es Lo Que Somos Pero La Gente De Este Mundo No Reconoce Que Somos Hijos De Dios Porque No Lo Con Con Si Alguien Es Porque No Lo Conoce A lo Jor Tú Eres Parte Del Plan De Dios Para Que Esa Persona Se Convierte En Hijo De Dios Acércale Una Biblia Enséñale Disípulalo Explícale Lo Que Significa Esto Para Que Un Día A Personita Le Caiga El 20 Diga Ah Caray Entonces Yo También Puedo Ser Hijo De Dios Claro Que Tú También Puedes Hijo De Dios Así Que La Adopción Es Darnos La Oportunidad Y El Derecho Porque No Pertenecemos Biológicamente A esa Persona Pero La Adopción Nos Injerta Los Hijos Adoptados No Llevan La Sangre Pero Están Injertados En El Corazón Tú Y Yo No Llevamos En Si Mismo La Estirpe De Abraham No Somos Descendientes Del Pueblo De Israel Pero Dios Decidió Adoptarnos Para Que Seamos Sus Hijos Y En Ese Sentido Se Establece Ese Vínculo Esa Relación Perfecta Entre Él Y Nosotros Y Eternamente Tú Serás Su Hijo Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 7 Apocalipsis 21 7 Dice El Que Salga Vencedor Heredará Todas Las Cosas Y Yo Seré Su Dios Y Él Será Que Mi Hijo Cuántos Eternamente Quieren Ser Hijos De Dios Así Que Dios Te Ve Como Su Hijo Y Te Ve Desde El Día En Que Tú Lo Reconociste Y Para Siempre Pero Como Dice La Escritura Él Ya Te Conocía Desde Que Estabas En El Viente De Tu Madre Y El Sueño De Dios Es Que Tú Fueras Su Hijo Lo Complicado Lo Hicimos Nosotros Porque Nos Alejamos Nos Escondimos Nos Metimos En El Pecado Hicimos Tantas Cosas Malas Pero El Plan De Dios Nunca Cambió Y Él Pensó Tengo Que Mover Personas Circunstancias Para Que Ella O Él Un Día Se Conviertan En Mis Hijos Y Mira Con Cuántos De Nosotros El Señor Tuvo Éxito En Su Gestión En Su Plan Y Aquí Estamos Así Que Nuestros Padres Son Aunque Ya No Aunque Ya No Vivan Pero Son Nuestros Padres Y Si Tenemos Hijos Siempre Serán Nuestros Hijos Y Jeremías 31 3 El Señor Te Hace Una Promesa Hoy Vamos A ser Testigos De Un Pacto Donde Daniel Y Anacanen Se Van A Comprometer Eternamente Delante De Dios Para Ser Marido Y Mujer Pero Fíjate El Compromiso Que Dios Hace Contigo Y Conmigo Como Un Padre Con Su Hijo Dice Hace Ya Mucho Tiempo El Señor Se Hizo Presente Y Me Dijo Que Te Dijo Yo Te Amo Con Amor Eterno Por Eso Te He Prolongado Mi Misericordia Y Y Y Lo Dijo Jesús Ahora Vamos Al Evangelio De Juan Capítulo 13 Versículo 1 Y Dice Antes De La Fiesta De La Pascua Jesús Sabía Que Su Hora Había Llegado Para Pasar De Este Mundo Y Volver Al Padre A Los Suyos Que Estaban En El Mundo Los Había Amado Siempre Y Los Amo ¿Cuánto Tiempo? Hasta El Fin El Amor De Dios No Se Acaba Antes De Dar Lugar A Bueno No Primero Voy a Dar Lugar A Daniel Y A Can Y Después Voy A Pedir Que Ellos Me Ayuden A Hacer El Llamado Para Los Que Quieran Ser Hijos De Dios Así Que Vamos A Orar Señor Permítenos Tener El Entendimiento Claro Que Tú Nos Hiciste Tus Hijos Por La Obra de Jesús En La Cruz Por El Perdón Que Tú Nos Diste En La Cruz Con La Sangre Preciosa De Jesús Derramada Sobre Nosotros Hoy Nos Das Derechos Como Hijos Derechos Entrar A Tu Presencia Derechos A Recibir Tu Gloria Derechos A Orar A Ti Derechos A Que Tú Respondas Nuestras Oraciones Derechos A Entrar A La Eternidad Contigo Derechos A Ser Reyes Y Sacerdotes Para Siempre Señor Que Cada Uno De Nosotros Tomemos Conciencia De Que Somos Tus Hijos Y Podamos Vivir Cada Día De Esa Manera En El Nombre De Cristo Jesús Amén Daniel Y Ana Karen Si Los Van A 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 También Su ¿Vienen Sus Papás O Vienen Ustedes Solos Ah Perfecto Qué Bonito Qué Hermoso Que Hoy Hoy Vamos A ser Testigos De Este Pacto Así Que Vamos A A A A A A A A A Daniel Lo Conocemos Hace Muchos Muchos Años Él Llegó Siendo Un Un Niño Prácticamente Al Centro Cristiano Así Que Nos Da Mucho Gusto Verlo Hoy Hacer Este Pacto Con Ana Karen barrho Gracias. 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 Tarán, no se pudo. Muchas veces me subí a esta plataforma, muchas veces estuve delante de mi congregación. Pero no se compara con estar contigo aquí y menos porque Dios está aquí en este momento viendo nuestro pacto. Los votos los preparé y iban en sentido de nuestra invitación. Ya no somos dos, ahora somos uno. Ahora somos una familia, ahora somos tú y yo. Juntos siempre. Luchando contra todo lo que venga, contra todo lo que haya. Yo le pido a Dios que me permita ser ese varón que te guíe, ese varón que te cuide, que te ame. Ese papá amoroso con nuestros hijos. Ese proveedor para nuestra casa. Te amo. Ese hermosa. Ese hermoso. Y este anillo que escogimos juntos, estos colores que significan tanto nuestra vida. Te lo quiero dar el día de hoy en símbolo de nuestro amor. El símbolo, el cierre de este pacto eterno que tenemos tú y yo. Fue hermoso. Fue hermoso verte caminar vestida de blanco. Lo logramos. Estamos aquí. A pesar de todo lo que pasó, de todas las cosas que nos pasaron estos días, estamos aquí. Te amo. Te amo mucho. Déjame te pongo esto. Me hinché un poquito por los nervios. Y ahorita oramos. Sí. Amor, esposo, amigos, congregación, hermano. Gracias a todos por estar aquí con nosotros y ser testigos de nuestro pacto. Así como también les agradezco mucho que hayan compartido días y momentos inolvidables con nosotros. Seguro pasaremos más momentos inolvidables todos juntos. Agradezco mucho a Dios por tu existencia. Eres mi tesoro, eres mi amor, eres mi corazón. Te amo tanto. Le agradezco mucho a tus padres, a tu mamá por hacerte un hombre tan disciplinado, con tu amor, con tu corazón tan lleno de amor, tan único, por darte una sonrisa tan hermosa. Agradezco a tu papá, porque eres un gran caballero. Eres más de lo que yo pedía. Muchas, muchas gracias. Agradezco a tu hermana, porque creo que con ella tuviste los primeros aprendizajes de cómo tratar a una mujer. Y lo hace maravilloso, en serio. Agradezco a Javier, porque lo tenemos muy presente. Listón de tres dobleces. Ahora lo somos con Dios. Ahora lo somos. Agradezco a mi familia, porque me ha enseñado a amar, a pesar de cualquier situación. Agradezco mucho a mi papá, porque desde el primer instante, cuando Dani y yo fuimos novios, le dio la bienvenida a nuestra familia. Y pues ahora ya lo eres. Ahora ya más lo eres. Muchas gracias, papá, por validar mis sentimientos. Los amo mucho a todos. Amor, prometo ser tan perfecta como tú lo eres. Prometo darte amor, cuidarte, respetarte. Cuidarte a pesar de que seas más alto que yo. Prometo cuidar tu corazón. Ser tu ayuda idónea, siempre. Prometo fomentar la comunicación para que nada nunca nos pase. Y si pasa, pues, arreglarlo. Prometí no llorar y voy ganando. Desde que me maquillaron no he llorado, pero el sentimiento es increíble. Al entrar aquí contigo y con nuestros amigos y familia, sentí una paz indescriptible. Ni siquiera sé cómo estoy haciendo esto. Sé que es Dios dándome fortaleza. Gracias, Padre. Te doy el anillo que elegimos. Como símbolo de nuestro amor eterno. Así como no tiene ningún borde, así no tendrá fin nuestro amor. Nunca. Te amo mucho. Te amo. Déjame te quito el velo porque no te lo quité. Sí, es cierto. Listo. Aire. Déjame hacer una oración por nuestra familia. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, por este día. Por este instante en el que sellamos nuestro pacto, en el que creamos esta nueva hermosa familia. Gracias por todo lo que vendrá. Amén. Gracias por todo lo que ya hay. Gracias por todo lo que nos has enseñado en este tiempo. Nos ponemos delante de ti pidiendo que seas tú en medio de nosotros. Que seas tú nuestra guía. Que seas tú nuestro proveedor. Gracias, Señor, por mi amada. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Porque no podemos hacer otra cosa más que agradecerte. Te amamos. Tú sabes cuánto amo a Karen. Gracias, Señor. Gracias, Padre. El día de hoy, oro por nuestro futuro juntos. Lo pongo en tus manos, Padre. Para que todo salga conforme a tu plan precioso de amor y divino. Para que podamos aprender y tener claro qué es lo que nos estás enseñando siempre, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos vas a dar. Son miles las cosas por las cuales tengo que agradecerte, Señor. Pero hoy te doy gracias por este momento, por este sentimiento tan hermoso. Es increíble. Oro también porque mi esposo siempre está conmigo porque siempre puede encontrar en mí un refugio. Gracias, Señor, gracias, Padre, por su trabajo, por su vida, por su trabajo, por su inteligencia, por sus virtudes y por sus ojos hermosos. Gracias, Padre, por su vida, por su vida, por su vida, por su vida, por su vida. Amén. Muy bien, pues, ¿qué les parece si así como ellos han hecho el pacto y han orado el uno por el otro? Pues ahora también nosotros oramos y los bendecimos. Clarita Pues a Daniel lo conocimos muy chiquito Y estamos muy contentos por este día Porque encontraste una princesa Puro amor y puro cariño Este es el día que hizo el Señor Nos alegramos y nos gozamos en Él Y les deseamos de verdad lo mejor para sus vidas Esta nueva etapa Les damos la bienvenida para los casados Cambian de lugar Y damos de verdad gracias a Dios Porque Él los unió Porque Él tiene propósitos especiales para ustedes Y para los que vendrán también Pues Señor levantamos a Daniel y a Nakaren Te damos gracias por esta oportunidad que Tú les das Porque este es el día que Tú hiciste Y ellos se alegran y también nos alegramos junto con ellos Pedimos Tu bendición para todo lo que ellos hagan Para los proyectos, para los planes Para el servicio a Ti Y aún bendecimos a sus generaciones Gracias Señor por este día Porque podemos reconocer que Tú estás en medio de ellos Y que Tú haces algo muy especial En el nombre de Jesús Padre oramos Estén las manos todos aquí al frente y vamos a bendecirlos Señor bendecimos A Daniel y a Nakaren Porque hoy ellos están haciendo un pacto contigo Y un pacto entre ellos En donde Tú decides unirlos como marido y mujer Y nosotros como iglesia así lo reconocemos Bendecimos sus vidas, bendecimos a esta pareja Aún bendecimos a la descendencia que Tú les darás a ellos Como herencia Gracias Señor porque ellos con temor y temblor Delante de Ti vienen a hacer ese pacto Y oramos para que en todo momento Tú Les permitas crecer y prosperar en Tu gracia Los bendecimos Ahora Ya no como dos Sino como una sola carne La cual Tú estás uniendo en este momento Y que nunca se separará En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Muchas, muchas felicidades Bueno ahorita en lo que ellos están en este momento Yo quisiera que pudiéramos hacer un llamado Porque a lo mejor hay personas que hoy están aquí Y que aún no son hijos de Dios Y que a lo mejor Tú estás aquí porque alguien te invitó Por X circunstancias Tú llegaste hoy a Calacuaya Y yo creo que Tú eres parte del plan de Dios Donde Dios te quiere hacer su hijo, su hija Y si Tú nunca lo has invitado a Él A tu corazón para convertirte en un hijo de Dios Yo quisiera pedirte que pudieras venir aquí al frente Para que pudiéramos orar por Ti Si habrá alguien aquí en la parte de abajo O en la parte de arriba que diga Yo quiero ser hijo de Dios Ven, no te dé pena Un día la mayor parte de los que estamos aquí Tomamos esta decisión Y este sería el día para Ti La oportunidad de salvación Donde cambia tu eternidad Y donde Tú puedas conocer a Cristo Jesús Como Tu Señor Como Tu Padre Celestial Donde permitas que Él te adopte como tu hijo Habrá alguien que diga Yo, yo quiero ser hijo de Dios Yo quiero que Él me perdone Y quiero cambiar mi eternidad Acepto la invitación para ser hijo o hija de Dios Si eres tú esa persona Aquí te esperamos Yo le voy a pedir a Daniel y a Karen Que ustedes son los que van a orar por ellos ¿Les parece bien? ¿Les parece bien? Muy bien Bueno, si ahorita van a bajar unas personas Allá en la parte alta Vamos a esperar solo unos instantes Para que puedan venir Y podamos orar con ellos Y si mientras alguien más se decide Porque a veces Falta que el primero Toma la decisión de venir Después ya los demás se animan Bueno Aquí los esperamos Al frente Adelante Adelante Dios te bendiga ¿Cuál es tu nombre? Diana ¿Y tu pequeño? Hugo Diana y Hugo Bueno ¿Por qué te pregunto tu nombre? Porque hoy tu nombre se escribe En el libro de la vida Como hija de Dios Venga por favor Sus nombres son Ángela Dios te bendiga Ángela ¿Y tú? Marta Dios te bendiga ¿Y ustedes? ¿Registe a? Brian 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 Te felicito Porque a partir de hoy Tú vas a ser hijo de Dios Y William Dios te bendiga William Ponte detrás de él Si quieres Ponte detrásito de él ¿Y si hay alguien más por aquí? Bueno Esperamos Quienes van a tomar la decisión Vengan un pasito adelante Cristo Jesús Murió por nosotros Como ya lo explicamos En el mensaje Y él hizo un plan Y todo lo que ha sucedido En sus vidas Es parte de ese plan Para que ustedes Lo pudieran conocer Y ustedes se pudieran Convertir En sus hijos Así que Orar por ustedes La eternidad Adelante por favor Hola Vamos a orar Cierren sus ojos Por favor Y repitan después de mí Señor Jesús En este momento Quiero ponerme delante de ti Reconociendo que tú eres Mi salvador Y que tú eres el único Dios y Rey Reconozco mi calidad De pecador Y pido perdón Por todos los pecados Que he llevado En esta vida Me rindo ante ti El día de hoy Señor Y te pido Que entres en mi corazón Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Gracias Padre Por este día Gracias Señor Por la presencia De nuestros hermanos Con nosotros Padre ponemos Delante de ti Las vidas De las personas En toda La iglesia En especial A nuestros hermanos Que están aquí Enfrente Padre Para que tú Traigas esa paz Esa Sanación Que estas personas Necesitan Padre Ponemos Su cuerpo Sus pensamientos Y sus acciones Delante de ti Señor Guíalos Padre Protégenos Protégelos Señor Gracias Padre Por el amor infinito Que nos tienes Permíteles sentir Tu presencia Un abrazo infinito De paz Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén 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 Pues un aplauso Para ellos también Y las personas Si quieren dar media vuelta Hay una persona Detrás de ustedes Que les quiere dar La bienvenida Y pues nosotros Alabamos a Dios Porque Él es bueno Dile a la persona Que tienes a tu lado Felicidades Tú eres hijo de Dios Y nosotros acá Le damos un abrazo Karen Perdón Pues muchas felicidades A los novios Y antes de retirarnos Hermanos Solamente recordarles Que el día de hoy Tenemos el evento De la tarde mexicana Si se quieren quedar Con sus amigos Familia Va a estar muy divertido Y pues para despedirnos Volte con el que tiene A su lado y atrás Dígale Que tenga una bonita semana Una semana bendecida Y los esperamos La próxima semana ¡Gracias!